Esta vez me tocó verte, cuánto más el amor te entregué, muerto y sin medida, en toda tu vida, sin pensar en triste vida. Esta vez me tocó verte y no logro verte, adónde fue tu amor, tus caricias, tu calor, todo lo hermoso que yo no acudé. El amor, el amor es fácil.